Nos renovamos y ahora somos Más Boca. Volvimos con el objetivo principal de lograr un espacio independiente dedicado a Lincha Zanice, acercando de manera sencilla y accesible la información y el contenido necesario para comprender la actualidad de nuestra institución. Buscamos centrarnos en desarrollar nuestro contenido con profundidad, dejando de lado el minuto a minuto y la inmediatez de la noticia, enfocándonos en comunicar con análisis y contexto. Mi nombre es Agustina Burgueño y voy a estar acompañándolos en la conducción de este espacio. Bienvenidos a Más Boca.com, ojalá lo disfruten y hasta la próxima.